La clave de educar en el siglo XXI está en conocer cómo funciona el cerebro, tomar ventaja de esos conocimientos que aceleradamente está aportando la neurociencia. Y no hay un antes y un después, ni un cambio de lo que va a ser ese futuro. El fundamento y para quedarse es precisamente ese en cuanto a la educación. Aplicar esos conocimientos primero en la instrucción, sabiendo cómo se aprende y memoriza en el contexto del cerebro en relación al cuerpo, y también y fundamentalmente en la educación. Cuando hablamos de educación hablamos de lo que significan valores, hablamos de lo que significan normas y hablamos de lo que significan hábitos éticos. Todo ello fundamentado en nuestros conocimientos actuales y sobre todo futuros acerca de los códigos que traemos al nacimiento en relación al funcionamiento del cerebro. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la clausura de educar para el futuro en la edición número octava. Bienvenidos. La verdad es que para nosotros es un placer estar hoy aquí, porque llevamos cuatro meses de muchísimo trabajo. Y la verdad es que hace dos meses nos planteábamos qué podíamos hacer para clausurar esta octava edición. Y nos acordamos de una conversación que tuvimos con un gran amigo del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que nos dijo que para él sería importantísimo el poder tener en Zaragoza a una persona que se llama Francisco Mora y que nunca había venido a Zaragoza. Así que en ese momento decidimos que por qué no. Y así es. Hoy tenemos como broche final de la edición octava de Educar para el futuro a Francisco Mora, que es una persona referente, un neurocientífico de gran prestigio a nivel internacional. La verdad es que es todo un lujo. Muchísimas gracias, Francisco, porque sabemos que tienes una agenda apretadísima y desde el primer momento aceptó nuestra invitación. Antes de pasar a presentar a Francisco, lo que sé que nos gustaría sería hacer una breve memoria de qué ha sido la octava edición de Educar para el futuro. Educar para el futuro, como sabéis, es nuestro programa de referencia a nivel de innovación. Cada año hemos intentado poner nuestro granito de arena para intentar encontrar esa fórmula mágica para mejorar la educación a través de la innovación. Este año le hemos dado el nombre de la química de la educación, escuela más familia igual a educación al cuadrado. Y dentro de esta edición hemos dividido todo lo que es la programación en cinco áreas. Aprender de las TIC, TIC para aprender, donde hemos podido ver las luces y las sombras de las TIC en el aula. Convivencia, invitar a pensar, que ha sido un tema al que le hemos dado muchísima relevancia porque creemos que es importantísimo el aprender a pensar con los diferentes tipos de pensamiento, gestionar las emociones que siempre están presentes e interpretar el mundo. La verdad es que hemos tenido, no sé si los veis, pero grandes profesores y grandes referentes a nivel tanto nacional como internacional. Por nombrar alguno, hemos tenido, bueno, iniciamos la edición con la presentación con José Antonio Marina, hemos tenido a Jaime Buigas, Rosa Liarte, Ainhoa Marcos, Gregorio Luri, Octavio Salazar, John Maiton, Roberto Aguado, Carmen Timoneda, Maite Catalán, Siro López, Gerardo Echeita, Leóncho García, César Poyatos y Francisco Mora. La verdad es que hemos puesto un ejemplo de los 50 ponentes que han pasado a lo largo de esta edición. Esta edición para nosotros ha sido algo más que una simple edición, ya que la fórmula de familia más escuela, a pesar de ser el título de esta edición, va a ser como si fuera un mantra que vamos a seguir a lo largo de todas las futuras ediciones, ya que consideramos que tanto familia como profesores tienen que ir alineados para conseguir el objetivo de que el alumno sea el centro de su propio aprendizaje. En esta octava edición, como ha venido sucediendo habitualmente, ha tenido una duración aproximada de cuatro meses. La diferencia es que la iniciamos en febrero en lugar de iniciarla en enero. Empezó el 25 de febrero y termina hoy con la clausura. Han pasado 50 ponentes de relevancia a nivel internacional y hemos tenido 48 actividades presenciales y 30 actividades en streaming, ya que ocho o nueve conferencias de las plenarias las hemos hecho en streaming, no solo aquí en Zaragoza, sino en el resto de centros que tenemos en España, como Huesca, Teruel, Guadalajara y Logroño. A parte de esto, hemos grabado estas conferencias y son accesibles a todo el público a través de Aula en Red. El formato de Educar para el Futuro es un formato que hemos mantenido, que comenzó el año pasado y que no solo consta de conferencias inspiradoras, sino que decidimos que esas conferencias inspiradoras había que aterrizarlas a un formato más de taller o masterclass capacitadora, que es lo que llamamos EduLabis. EduLabis que muchos de ellos tienen comunidades de aprendizaje en Aula en Red, que lo que hacen es darle continuidad a esos talleres de capacitación. La diferencia de este año con respecto al año anterior, pues bueno, ha sido en el número de horas. Este año hemos querido profundizar más en el aspecto capacitador y hemos tenido casi 40 horas más de formación, que además es formación homologada por el Gobierno de Aragón. Los logros de llevar la octava edición de Educar para el Futuro, pues bueno, la verdad es que se deben sobre todo a la implicación de todos los agentes de la comunidad educativa en la comunidad aragonesa, entre los que está, lógicamente, el Gobierno de Aragón y que gracias a ellos tenemos un programa acreditado y casi todas las horas de formación son homologadas. Y por otro lado, gran parte del éxito también se debe a contar con un comité asesor de expertos que le aporta rigidez y solvencia al programa. Nuestro equipo asesor, para que lo tengáis presentes, pues bueno, tenemos a Alfredo Hernando, que es director del proyecto Escuela 21 y que es un experto en innovación educativa. Mar Martín, que además de ser directora de un colegio concertado aquí en Zaragoza, es asesora pedagógica de Escuelas Católicas de Aragón. Juan Antonio Rodríguez, conocido por Gigi, que lo tenemos aquí presente, es director del Colegio Público de Alpartir. Y Susana García Mangas es doctora en Historia del Arte y es subdirectora de un colegio privado de Logroño, que se llama Alcaste. Entonces, tenemos representación del colegio público, privado y concertado. Sí que queríamos también comentar que para nosotros es muy importante el tema de la valoración, la valoración que vosotros nos dais, porque al final este proyecto, bueno, los protagonistas sois vosotros. Y para nosotros esto es importantísimo de cara a la siguiente edición. La verdad es que estamos encantadísimos y contentísimos, ya que, bueno, como veis, el 80% de la gente que habéis rellenado en cuesta, que la muestra sois 1.187 personas, habéis dicho que, bueno, que la calidad es muy buena. El otro 20% está repartido, un 16% entre buena y regular, un 4%. La verdad es que parece increíble, pero vamos mejorando año tras año y hemos tenido casi un 20% más que el año pasado en relación a la valoración de muy bueno. Otro de los temas que nosotros tenemos en consideración es si cumplimos nuestro objetivo, que al final es llegar tanto a los docentes, a los estudiantes universitarios que están estudiando educación y, por supuesto, a las familias. Como ha pasado anteriormente, no solo nos mantenemos, sino que mejoramos. Este año hemos tenido un 56% del público ha sido profesorado con respecto al año anterior, que fue un 51%. Hemos tenido un 15% de estudiantes universitarios frente a un 7% del año pasado. Lo que sí que hemos notado es que ha aumentado el número de público joven, lo cual es importantísimo de cara a introducir en los nuevos profesores, en los nuevos docentes, el ver que están interesados por la innovación y las nuevas metodologías, pues la verdad es que es súper interesante. Y, por otro lado, llegamos al 29% de familias. Hemos crecido un 11% con respecto al año anterior. En cuanto a participación, hemos tenido más de 4.500 asistentes, un poquito más bajo que el año anterior, debido precisamente a que este año hemos, como os he comentado anteriormente, puesto el foco sobre todo en lo que son las jornadas capacitadoras, que son talleres más cortitos y que no tienen el formato de conferencias, sino de talleres de 15 o 20 personas. Y, por ello, hemos tenido menor número de asistentes. No solo por esto, sino que cambiamos la fecha de enero a febrero y nos hemos dado cuenta de que realmente la fecha tiene que ser en enero, porque si no, coincide con época de exámenes. Así que, al año que viene, os adelanto que volverá a ser en el mes de enero. Como novedad, este año hemos querido poner en valor de cómo educar para el futuro impacta en los objetivos de desarrollo sostenible. Impacta principalmente en tres objetivos de desarrollo sostenible. Uno, que es una educación de calidad. Otro, que es reducción de las desigualdades y alianzas para conseguir los objetivos. La verdad es que, a través del programa, nos hemos dado cuenta que los profesores que habéis asistido no solo contribuís a alinearos a estos objetivos de desarrollo sostenible, sino que hacéis que vuestros colegios se alineen a estos objetivos. Por otro lado, internamente, desde Fundación, estamos trabajando también en trabajar internamente, en alinearnos con esta agenda, con la Agenda 2030. Y estamos trabajando muy de cerca con el objetivo número 17, que es Alianzas para conseguir los objetivos. Por eso, este año, la verdad, es el primer año que trabajamos con patrocinadores, es decir, empresas que nos acompañan porque comparten con nosotros nuestra misma misión y nuestro mismo objetivo, que en este programa nosotra, que llevar la innovación al mundo educativo. Y que, bueno, que nos han acompañado durante este proyecto, que han sido Edelvives y Océano Atlántico. Ambos tienen como punto en común que, para ellos, pues, bueno, la innovación forma parte de su ADN. Edelvives es un editorial en la que la innovación es una parte importante y Océano Atlántico es una empresa de formación que, bueno, que la verdad es que la innovación es un punto fuerte de ellos. Aparte de patrocinadores, hablamos también de Edelvives y de Océano Atlántico como socios colaboradores, porque van más allá de un puro patrocinador, ya que ellos han colaborado con nosotros también haciendo talleres y conferencias. Y aparte de ellos, como socio colaborador, no podemos dejarnos, pues, al Gobierno de Aragón, que no solo hace llegar nuestro proyecto y nuestro programa a todos los colegios públicos, sino que, además, como os he comentado anteriormente, pues, homologa el… o sea, acredita el programa y homologa las horas del mismo. Pero, aparte, tenemos otros colaboradores que, para nosotros, también son importantes para hacer crecer nuestro proyecto. Por un lado, tenemos colaboradores que no han aportado parte económica, pero que sí que, bueno, han ofrecido desinteresadamente el dar talleres y conferencias, como son Resolutive, Museo Thyssen-Bornemisa, Microsoft, Liderin.me y el Grupo San Valero. Y no nos podemos olvidar de otro tipo de colaboradores que, bueno, que nos llevan acompañando desde el principio y que para nosotros son importantísimos, porque son los que nos ayudan a llegar a nuestro público objetivo, que son Escuelas Católicas de Aragón, la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, FECAPA Aragón y la Asociación de Psicopedagogía de Aragón. ¿Vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, porque, gracias a vosotros, pues, este proyecto se ha convertido en un proyecto de referencia a nivel de innovación educativa y, bueno, y estamos consiguiendo llegar a todo nuestro público objetivo. Para el año que viene, pues, sí que os queremos adelantar este año cuál va a ser el tema. Y el tema, como se ha adelantado anteriormente, va a ser la Agenda 2030 en Educación. Los escolares como elemento clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es un compromiso mundial que yo creo que tenemos que sumarnos todos y que, si queremos tener un planeta sostenible y dejarles en herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues, es una sociedad sostenible, pues, no nos queda otra que, entre todos, poner nuestro granito de arena. Y eso es lo que hemos hecho. Estamos trabajándolo en todas las áreas y queremos también ser un referente en Educación, ¿vale? Queremos acompañaros para que seáis pioneros en Aragón con respecto a la implantación de la Agenda 2030. Bueno, aquí os pongo un poquito el porqué, las razones por las cuales hemos elegido este tema. Y, como ya os he comentado, es porque nosotros, como Fundación, hemos adquirido el compromiso de convertirnos en un agente de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en todas las áreas de la sociedad y no nos queremos quedar, o sea, no queremos dejar, perdón, fuera a la educación. Creemos que hay una necesidad de trabajar los objetivos de desarrollo sostenible desde la educación con los niños y las niñas, ya que van a ser nuestros ciudadanos del futuro. Para trabajar entre todos la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra sociedad, teniendo en cuenta el cuidado del planeta y de las personas, no nos queda otra que desarrollar desde la innovación, pues, metodologías que nos ayuden a acompañar a las personas y a los profesionales que trabajan por los valores 5P. ¿Cuáles son los valores 5P? Las personas, la prosperidad, la paz, el planeta y las alianzas, que en inglés es partnership. Así que, este año, hemos querido, bueno, contar con vuestra colaboración, os hemos querido anunciar el título de la nueva edición que comenzará en enero y lo que hemos hecho ha sido poner un panel en la entrada, que lo habréis visto al subir por las escaleras, en el cual están los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que os vamos a pedir es que sabemos que muchos de vosotros ya los estáis trabajando y para nosotros sería un placer que pudierais, pues, bueno, compartir con nosotros aquellas inquietudes que tengáis y en qué objetivos de desarrollo sostenible estáis trabajando o queréis trabajar y qué temas os parece interesante trabajar. Así que os han dado unos post-its de colores para que cuando acabe la conferencia de Francisco Mora aprovechéis para ayudarnos a programar la edición del año que viene. Además, bueno, tendremos un vino para compartir con vosotros y daros las gracias por acompañarnos durante todo este año. Bueno, yo por mi parte, nada más, que ahora sí que voy a darle paso a Francisco Mora y, bueno, la verdad es que es un lujo tenerlo aquí ya que es una persona de gran referencia a nivel de neurociencia y la verdad es que, bueno, es verdad que en Zaragoza no la habíamos tenido en ninguna otra ocasión. Así que muchísimas gracias, Francisco, porque sabemos la agenda que tienes y, como he dicho anteriormente, desde el primer momento nos dijo que sí. La verdad es que podría pegarme una hora hablando de él, pero voy a dar unas pinceladas antes de darle paso para la conferencia que se llama Educación del siglo XXI. Pues es doctor en Medicina por la Universidad de Granada y en Neurociencia por la Universidad de Oxford. Actualmente es catedrático de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito más de 400 trabajos en Neurobiología y 76 libros, entre los que podemos destacar Pensamientos Escondidos y Cómo funciona el cerebro. Ha recibido diversos premios y reconocimientos y ha sido miembro del Jurado de Premios de Investigación y Ciencia Princesa de Girona. Ha impartido más de 1.500 conferencias en foros tanto nacionales como internacionales y ha supervisado 42 tesis doctorales y licenciaturas. La verdad es que, bueno, es un lujo tenerlo aquí como podéis ver. Yo, por mi parte, nada más que muchísimas gracias y le voy a pasar la palabra a Francisco Mora. Si os parece bien, las preguntas por no retrasarnos, como tenemos un vino, si queréis hacerle cualquier pregunta a Francisco, tenemos la oportunidad de hacerlo durante, bueno, cuando finalicemos durante el vino. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí en esta presentación de clausura de un programa tan interesante. Lo primero es, por supuesto, agradecer a Carmen Campos y a Carolina Ibáñez, la primera por la invitación y la segunda por la fantástica labor y la ayuda que hemos recibido a lo largo desde la invitación hasta estar hoy aquí con todos ustedes. Es hablar de la educación en el siglo XXI que entra dentro de lo que se ha venido diciendo aquí de educar para el futuro. La educación del siglo XXI, educar para el futuro, entra fundamentalmente en darnos cuenta que no refiere a lo que significan las tecnologías, que en parte sí. Lo fundamental es darnos cuenta que lo que es educar en el futuro es tomar ventaja de cómo funciona nuestro cerebro. Desentrañar los códigos de ese funcionamiento porque es a la postre lo que en definitiva es el sustrato de la instrucción y de la propia educación. Instrucción que significa aprender y memorizar. Educación que significa en su esencia valores, normas y lo que yo personalmente llamo hábitos éticos. Algo de lo que tan necesitado está no solo nuestro país, que mucho, sino tantos otros países. Somos un país con una formación ética muy pobre, mucha instrucción en el colegio y muy poca educación en el colegio. y eso o lo decimos alto y claro y aún así no cala. Ni desde el nivel político ni desde el nivel social. Nos engañamos constantemente los unos a los otros como deporte nacional. y ya está bien que pudiéramos darnos cuenta que hay referentes en el mundo que no hace falta tanto siempre. Es decir, hay que inventar. Efectivamente, habría que inventar mucho. Pero hay cosas que si están hechas y bien hechas hay que empezar por copiar. En definitiva, conocer cómo funciona el cerebro será la esencia de la educación ya y también del futuro, evidentemente. Pero no como algo que viene como han venido las filosofías que una ha sucedido a otra en cuanto a instrumentar lo que es la educación. No. La educación basada en cómo funciona el cerebro es definitiva porque no hay más allá. Es en función a los códigos que traemos al nacimiento. Cómo podemos tomar ventaja de eso para en qué periodos poder enseñar qué y mejor. Y sobre todo, insisto de nuevo, construir un ser humano que sea reflejo de lo que entre todos pensemos que deba ser. Y para mí no tiene discusión. Para mí son valores. Para mí son normas que respetan esos valores. Y sobre todo, instrumentar lo que es la ética desde el mismísimo nacimiento, creando procesos inconscientes, que son lo que yo llamo y lo reitero, hábitos éticos. Tanto se instrumenta lo que estoy diciendo que se dice que dentro de nada y ya lo es, enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Y ahí queda lo que es el fundamento básico de todo esto. Y es que la realidad, y creo que es importante decirlo, aunque me quede corto al final y tengamos que cortar, creo que es importante, estamos entrando en una nueva cultura. La cultura que hemos vivido y que todavía estamos viviendo se está muriendo. Y en esa nueva cultura hay parámetros completamente nuevos. Y yo digo que está basada para mí al menos en cuatro acertos básicos fundamentales. Lo primero es que en la nueva cultura ustedes recuerdan a Charles Peter Shaw hace unos 60 años cuando ya hablaba de la dicotomía entre humanidades y ciencia. Pues bien, lo que pretendemos en la nueva cultura y ya se ha instrumentado y existen disciplinas basadas en ella, es encontrar la dimensión de convergencia entre ciencias y humanidades de forma definitiva y sin retorno. Para mí la nueva cultura es eso, las humanidades como lo que significan las ramas y las hojas de un árbol, el tronco significan las ciencias y ese tronco se continúa en las raíces que es la evolución biológica. Nada se puede entender en biología si no es a la luz del proceso evolutivo. Nada podemos entender de los códigos de nuestro cerebro si no entendemos cómo previamente se han venido construyendo. Eso es entender que hay que trazar lo que estamos intentando trazar que significa aproximadamente unos mil millones de años. No es de anteayer, no es ahora mismo que hay que inventar nada ya y aplicarlo ya. Hay que hacerlo con paciencia y tomar en cuenta lo que estoy tratando de decir. Es una nueva dimensión en donde como segundo punto lo que se encontrará es darnos cuenta que hay que aplicar definitivamente ya mirando al futuro el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento cuando se pueda a bien creativo que se enseña únicamente en muy pocos sitios, sobre todo de Harvard, Harvard, la Universidad de Harvard, poco más y en definitiva todo aquello que sobrepasa al pensamiento sobrenatural. y en cualquier caso la tercera o tercer punto importante es que como se suele decir aquí es que nuestro cerebro cuando aprende es que nuestro cerebro es el que enseña ni aprende ni enseña si no es el contexto con el resto del cuerpo. El cerebro es un órgano del cuerpo. Por supuesto que ese kilo y medio que tenemos ahí arriba es el rector pero no funciona si no tenemos el diálogo constante con el resto de los órganos y sistemas del cuerpo. Nuestro cerebro y fundamentalmente el cerebro emocional que es el director de casi todo no funciona si no es constantemente recibiendo la información en forma de sustancias químicas péptidos u otras que cruzando desde el hígado desde el hígado desde el riñón desde el páncreas desde el gastrointestinal desde el músculo sustancias que pasan a través de la barrera hematocefálica y alimentan y cambian la física y la química del funcionamiento del cerebro. No hay cerebro sin el resto de los órganos del cuerpo. Eso es lo que conforma la unidad de lo que somos y eso es lo que nos haría entender si no lo tomáramos en serio lo que significa los cambios constantes que ocurren en el individuo a lo largo de todo el día y a lo largo de todo el arco vital del ser humano. Y hay un punto además el final que yo creo que es importante y es y si no el final el anterior el que es el pre-final el darnos cuenta que esa unidad no es nada ni se conforma una persona más que con su interacción con el medio que le rodea con el medio social pero también con el medio físico y químico. nos hacemos como cuerpo como unidad en persona cuando interactuamos con los demás cuando con los demás se transforma mi propio cerebro cuando ya previamente ha sido una unidad con el resto de mi cuerpo son ideas que están ahí y que cuando incluso como yo he hecho en una revisión a altos niveles pues todavía lo quieren leer miles de personas como si fuese nuevo y no lo es pero es que no cala y es que cuesta en definitiva yo creo que esto entender que aprende la persona y que el cerebro aunque sea el ejecutor no es propiamente el que finalmente elabora lo que somos sino que el que somos son ese conjunto de varias variables pues es importante tenerlo en cuenta muy en cuenta y después del cuarto punto el que aquí impacta el cuarto punto es que el ser humano es lo que la educación hace de él somos hijos de la cultura en que vivimos y eso tiene impacto porque si desde la filosofía ya desde el 19 en la filosofía alemana se venía diciendo porque es pura observación base y punto número uno del método científico darnos cuenta que lo que somos aquí es porque estamos educados aquí y cuando hace solamente 200 años no éramos ni parecidos a lo que somos es porque todavía había otra cultura pero es que lo que nosotros podemos decir ahora es que esa cultura no es como un bagaje genético el cerebro no ha cambiado en los últimos miles de años es lo mismo la genética apenas se ha cambiado lo que ha cambiado es la transmisión oral que hacemos de lo que llamamos cultura y fundamentalmente y lo reitero y lo reiteraré varias veces lo que son valores normas y hábitos éticos eso es lo que ha transformado el mundo y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta si yo me atrevo a decir aquí ahora y en este momento que si un niño nacido en la antigua Mesopotamia código de Hammurabi hace 2750 años antes de Cristo un niño nacido para ser más más directo en el antiguo Egipto hace 6.000 años si recién nacido es traído aquí a esta sociedad con nuestra cultura posiblemente ni el maestro ni ninguno de nosotros seríamos capaces de encontrar ninguna diferencia con nuestros propios niños ¿qué quiere decir? el valor de lo que constituye la cultura que es transmitida oralmente no genéticamente eso es trascendente y dicho todo esto he mencionado los códigos de funcionamiento del cerebro mínamente pergueñar a que me estoy refiriendo por ejemplo los códigos que se ponen en marcha nada más nacer el primero de todos es el lenguaje emocional el lenguaje que se expresa a través de mecanismos inconscientes es el lenguaje en el que si ustedes ven a un niño recién nacido recién nacido quiere decir salido del útero de la madre puesto delante de ustedes si ustedes le sacan la lengua constantemente algunos de ustedes lo sabrán en menos de 20 minutos si usted es paciente y repetitivo el niño le saca la lengua imitándolo la base de nuestro éxito en el mundo de cualquier ser vivo es número uno aprender y memorizar y eso se hace fundamentalmente en esos inicios a través de mimetizar la propia imitación el niño cuando llora el niño cuando ríe el niño está contactando con el otro desde la perspectiva emocional la emoción es la última y lo mencionaré después raíz de nuestro contacto con el mundo o la atención compartida con apenas un niño de menos de un año o la comprensión empática que tenemos ejemplos brillantes que yo no tengo tiempo ni es posible que yo lo exprese aquí más allá de lo que es el título porque desde luego quisiera mínimamente referirme al significado de lo que en esos primeros años de 0 a 3 significa el juego el juego no lo olvidéis nunca no es perder el tiempo un niño el juego en un niño es y obedece al mandato genético de aprender con alegría con placer aspectos fundamentales para su conducta no de cuando niños sino cuando sean mayores tomar ventaja de lo que más sólidamente se ha aprendido y anclado en el cerebro eso es importante mucho fijaos para eso se necesita ser consciente de que el niño cuando juega o bien él o bien con otro niño hay que dejarlos solos no hay que interferir con ello porque una base fundamental de ese aprendizaje sólido y básico y primero es darnos cuenta que aprender significa una moneda donde una cara la tiene el acertar y la otra la tiene el equivocarse y yo suelo decir como sentencia dejad que los niños se equivoquen solos y dejad que efectivamente se equivoquen mucho porque contrariamente a lo que se cree y se piensa el que mucho se equivoca es el que mejor aprende es constantemente la rectificación fijaos y os relajo un segundo venía no hace más de un par de semanas venía de las islas canarias en avión y al lado mío había una señora y en el fondo habían tres tres si tres asientos y en el otro lado había un niño de unos 18 dos años y cuando el niño lo primero que hace es mirar alrededor yo observando absolutamente e intenta coger la llavecita esta que saben ustedes que mantiene la tablet que hay y que la baje con lo cual pues eso pues leemos o tomamos algo de comer cuando el niño intenta hacer aquello la madre inmediatamente antes de que el niño intente quitar la llave que no podía la madre lo hace y le baja la tablet y el niño bajada la tablet pues coge e intenta otra vez desde la que estaba allí subirla hacia arriba para intentar inmediatamente la madre le arregla y el niño la mira no sé si sonriente o no pero el caso es que el niño lo intenta otra vez y otra vez la madre y entonces yo creo que paso por persona muy educada pero allí no me pude no me pude inhibir y le dije a la madre perdón señora podría comentarle por Dios me debió ver pues eso o maestro o fin digo yo podría usted podría yo interferir con lo que lo que el niño está haciendo no debería usted interferir con él debería usted dejar que lo intente que se equivoque que acierte y que con ello aprenda se queda así y dice ¿qué quiere usted decir? que yo como madre no le puedo ayudar a que lo haga mejor y más rápido digo no lo que usted está haciendo es enlentecer la rapidez con la que él aprendería a su propio tempo a su propio digamos le secea no se lo dije en francés claro pero le dije dejar que el niño espontáneamente se equivoque de modo constante no lo entiendo bien pero mire usted es mi hijo y yo le ayudaré a mi hijo punto y allí se acabó aquello con la mejor amistad del mundo la cuestión es simple y llanamente hay que dejar que el niño se equivoque solo porque es con la repetición con lo que puede aprender que significa al memorizar anclar y consolidar lo aprendido de una forma sólida y firme mirar el ejemplo de cuando un niño está en el corralito que todos conocéis y está en este contexto solo y le dais un juguetito el que sea de color y forma agradable a un niño de 18 meses no de 8 meses que empieza ya a gatear o ya gatea y se lo echáis allí y el niño ¿qué hace? gatear y lo coge y una vez que lo ha cogido lo observa si contarais con un cronómetro medio segundo y lo tira una vez tirado si no tiene otra cosa en el corralito gatea y lo vuelve a coger y lo tira y así lo repite y lo repite es el niño idiota es que no ha entendido que ya es eso lo que es y punto pues no no lo ha entendido porque su mandato genético es repetir lo que significa constantemente medir las distancias entre su cuerpo y lo que le rodea con la finalidad de pregrabar programas motores en ganglios basales en cerebelo y en cortezas motoras que le servirán como base para el resto de su vida como sirve a cada uno de vosotros y a mí cuando yo quiero hacer algo que parece tan simple como coger el micrófono estoy mirándoos a vosotros todos y lo hago casi de soslayo en la perifería pero puedo hacerlo con precisión y suficiencia como para que no se me caiga y para poder dejarlo en su sitio cuando ahora como adulto he intentado hacer eso lo primero que me dice mi corteza premotora y luego en parte motora que es la que ejecuta oye ganglios basales mándame aquellos preprogramas que grabaste cuando tenía solamente seis u ocho meses porque son los sólidos son los que están bien anclados y es lo que permite que podamos o yo pueda decir que un Nijinsky o un Nureyev o un Arthur Robinstein es decir un gran pianista ejecute la finura del movimiento que tiene que hacer tan enormemente complejo en programas prefrontales no lo podría hacer sin haberle permitido al niño jugar por tanto jugar no es como jugar tú o yo que el placer lo tenemos al final del juego cuando hemos ganado ahí es cuando entro yo y decir bien me siento y ahí me siento recompensado el niño no la recompensa le viene intrínsecamente al propio juego no persigue nada persigue repetir persigue el mandato cumplir el mandato genético inconsciente de grabar no sólo los pre-programas motores como os he dicho en el ejemplo del niño del acto motor sino los ejemplos que puedo dar en la propia percepción yo llamo percepto a la capacidad de darnos cuenta que una hoja puede ser lo que es un concepto de hoja o un concepto de caballo que engloba todos los caballos diversos del universo o las cientos de hojas diversas desde la que mide un milímetro hasta la que mide 50 centímetros y eso además desde que es terza y acherolada y crepitante cuando la tocas a cuando lo es al final cuando está seca y está muriendo esos perceptos es lo que es la base para construir conceptos abstractos ideas los elementos básicos del pensamiento y si no construimos bien el percepto no hay buenos conceptos en finura y eso es lo que no nos damos cuenta a menos que empecemos a conocer los códigos del cerebro y por eso por eso ya sabéis que despotrico mucho de lo que son las TIC y los medios técnicos para ciertas edades bien entrados la primaria no antes de los 10 años ¿por qué? porque una tablet le permite al niño solo tener una bidimensionalidad del mundo y lo que necesitamos por códigos cerebrales es que lo aprendan la polisensorialidad que significa tacto que significa gusto que significa olfato que significa visión significa oído al mismo tiempo y por eso lo decía coloquialmente los gurús que diseñan toda esta parafernalia que está muy bien cuando se utiliza adecuadamente para que ayude al maestro a poder enseñar y al propio estudiante que pueda aprender mejor pues esto solamente se puede hacer a las como insisto y lo reitero a las edades correspondientes como decía los gurús que diseñan esto en el MIT en el Silicon Valley esto sabéis donde mandan sus niños al colegio que donde solo existe papel lápiz y borrador o la clásica pizarra de tiza y borrador y solo hasta las edades no hay smartphones no hay internet no hay evidentemente tablets pero diseñan eso y las multinacionales nos lo venden bueno despacito y acoplemos eso que es útil como instrumento para mejorar a las edades en que corresponda cada cosa en función al desarrollo del ser humano solo digo eso y para mí es importante por tanto y como resumen el juego es un instrumento básico que utiliza inconscientemente el niño para obedecer esos mandatos que salen insisto del genoma vienen preprogramados bajo eso que llamamos placer y que es placer pues placer es eso que es es una mentira es un señuelo el placer es como decía Shakespeare aquello que que es que como es sin razón y como cebo trabado nos mantiene vivos cuando algo hay de gustirrin te tiras a ello como el toro al trapo y no piensas es inconsciente no lo controlas y eso es la base de darnos cuenta de muchas cosas que son importantes pensar en relación a lo que yo llamo o lo que es los códigos del cerebro por tanto los perceptos los programas motores básicos y desde luego los programas los programas emocionales os decía os decía que eso ya lo habéis visto Harlow ya sabéis casi todos los experimentos que hizo con monorrisus en aquello que los aisló de los padres y ponía pues como madre a algo que estaba hecho de alambres para tratar de compensar la situación sin que pudieran hacerlo absolutamente inútil al no tener apego emocional para el resto de su vida ni siquiera lo más básico como era montar a la hembra en los machos huérfanos aislados eran capaces de hacerlo eran torpes eran imposibles por tanto esos primeros años son trascendentes y tampoco como lo dio Guna lo que en chimpancés huérfanos el poder después puestos en el contexto social ser capaces de instrumentar lo que propiamente eran los palitos para sacar las hormiguitas de los agujeros de los troncos de los árboles eran incapaces porque se necesitan esos preprogramas que se graban mucho antes de que seamos adultos tener eso en cuenta en la educación nos va a costar y sobre todo ya insisto esto es para mí algo importante lo segundo que tenemos que tener en cuenta es lo que llamamos periodos críticos o ventanas plásticas ¿qué es eso? el arco vital humano no es un continuum no en el arco vital humano lo que se abren son ventanas que yo llamo ventanas plásticas porque el tiempo que duran la apertura depende de muchos factores y por eso le llamo plástico porque en el contexto más científico se le llama también periodos críticos ¿por qué? porque son periodos en los que se aprenden cosas que en otro periodo del desarrollo no se aprenden bien o no se pueden llegar ya a aprender si se ha cerrado la ventana es obtener el mayor rendimiento mental si efectivamente conociéramos todos los periodos críticos o ventanas plásticas que se abren y se cierran a todo lo largo del arco vital humano eso es importante por ejemplo ustedes conocen muy bien yo creo lo que se llama imprinting en las aves también en los mamíferos es exactamente igual es decir en las aves ya recuerdan ustedes lo de Conrad Lorenz supongo esto de las ocas de los patitos que efectivamente se mueven detrás de lo primero que ven que se mueve nada más romper el huevo la explicación de eso es simplísima ¿qué es lo que se mueve primero de todo cuando naces o cuando realmente se rompe el cascarón de un ave? pues lo que se mueve alrededor es siempre la madre siempre ¿y qué es la madre? la teta ¿qué es la teta? la alimentación la supervivencia y el poder siempre cubierto y protegido aprender con el juego seas ave o seas mamífero desde hace 250 millones de años lo que te va a servir para cuando seas mayor eso es importante conocerlo en las aves fijaos bien dura por ejemplo la ventana plástica abierta una hora si a la hora no ha visto el ave moverse nada alrededor tras romperse el cascarón ya no existe y por eso veis las fotos de Conrad Lorenz premio Nobel 1973 con quien conocí personalmente Tim Bergen o von Frisch por haber conocido esos primeros códigos decía que esas fotos que se puede ver el propio Conrad Lorenz andando y todos los patitos en línea uno detrás de otro en línea eso es precioso pues bien en los seres humanos también tenemos esas ventanas plásticas muchísimas y en particular lo que es el imprinting también lo tenemos lo que pasa es que dura un año por ejemplo el imprinting de la madre la voz de la madre sobre cualquier otra voz y no sonríais los hombres es la madre la voz del padre no funciona y eso es muy evidente el porqué ya lo he explicado a raíz de lo que es la supervivencia la alimentación la protección inmediata eso dura eso dura un año en nosotros pero el ejemplo más paradigmático es el del lenguaje un ser humano que no haya oído hablar nunca entre su nacimiento y los siete años nunca podrá hablar bien hay muchísimos ejemplos solo el resto de la charla podríamos dedicarlos a los que hay que son apasionantes como por ejemplo el bien estudiado caso del niño Johan que se perdió en la lucha entre Tutsis y Patutsis alrededor del lago Tanganyika y desde los se calcula ocho meses aproximadamente vivió siete, seis no cuatro años en una colonia de chimpancés y que fue cazado porque se pensaba los labradores que era un chimpancés crufuloso y se vio que era un ser humano y efectivamente se le recogió se lo llevó al orfelinato de Burundi las monjitas intentaron que efectivamente este niño nunca habló murió a los diez nunca habló ni fue capaz de hacer lo más elemental que antes he descrito con respecto al niño o con respecto a algo motor como no tenía los preprogramas motores no fue capaz de aprender que la manivela de una puerta es simplemente cogerla bajar y empujar esos programas motores que son enormemente complejos a la hora de la coordinación de los músculos diferentes hay que aprenderlos muy pronto o no hay preprogramas capaces después de hacerlo bien y eso es lo que ocurrió con el niño Johan murió al poco tiempo de no poder hablar y no ser capaz de habituarse a lo que fueron a lo que fueron los humanos pero es que dentro de esa ventana de 0 a 7 años hay otras ventanas la ventana por ejemplo de la semántica que aparece al año y medio aproximadamente o a los años dependiendo de la enorme variabilidad de cada uno de nosotros porque somos cada uno un enorme universo hay niños que son capaces de aprender a leer entre un millón o dos millones a los tres años perfectamente y hasta son capaces al año siguiente a los dos años de aprender un idioma extranjero mientras que el 70 o 80% de los niños son capaces hasta los 6 o 7 años de aprenderlo bien con alegría con castigo se puede aprender a los cuatro años pero odiarás quien te lo enseñó y lo que has aprendido el resto de tu vida por eso hay que esperar a que todo lo entendamos bien y lo hagamos bien en definitiva primero la semántica que es el significado de las palabras pero después es la sintaxis es decir con las mismas palabras se puede dar un mensaje diferente no es lo mismo Pedro golpea la pelota que la pelota golpea a Pedro con las mismas palabras eso es sintaxis pero también la prosodia la acentuación y sobre todo el colorido emocional son ventanas que se abren y se cierran y que empezamos a saber cuáles son los mejores tiempos para entrar pero como lo vemos por el desarrollo pues no tenemos no hemos tenido ningún problema con ello una cosa es interesante la lectura no tiene ventana plástica la lectura es uno de las aventuras más apasionantes de todo lo que es el recorrido del ser humano porque no venimos genéticamente programados para leer ha sido un motivo consciente de darnos cuenta de la necesidad de la comunicación hace seis mil años de que cuando se iba al barco con seis sacos y regresaba al cabo de un año o medio año no te acordabas de que iba y había que hacer palitos y aquello se inventó y que con el tiempo ha constituido lo que todos sabemos que es la lectura en el cerebro no hay circuitos para la lectura más que los que reconstruimos a lo largo del desarrollo tomando ventaja de áreas del cerebro que tienen unas funciones que las sustituimos por la función de reconocimiento de las palabras algún día tendríamos que hablar de la aventura de lo que significa como re rotula la enseñanza de la lectura en cambiar la sinaptología los contactos de las neuronas para codificar lo que es una parte tan esencial de la cultura como es la lectura y finalmente en este contexto o casi final la plasticidad cerebral la capacidad que tenemos los mamíferos fundamentalmente de cambiar nuestro cerebro constantemente me lo ha preguntado la periodista porque venía muy avesada cuando me ha hecho la intervío pero es una realidad si alguno de vosotros de lo que yo he dicho aquí hasta ahora le ha impactado en el sentido de decir que interesante donde se ha puesto no solo el despertar de la curiosidad que me gustaría hablar mínimamente sino el foco atencional completo estad seguros que en 48 horas yo no digo 24 en algunos posiblemente vuestro cerebro ha cambiado física y químicamente aprender y memorizar es solo eso cambiar la física y la química del cerebro eso es trascendente eso es plasticón del griego clásico cambio de nuestro cerebro eso es lo que ha hecho capaz de transmitir cultura tras cultura y en cualquier caso lo último y solamente mencionarlo porque si no no podríamos y vosotros no quiero decirlo así pero os aburriríais conmigo eso es evidente sobre el tema que a mí me llena más de corazón y que es el que no puedo expresar porque para decirlo solamente a trancas y barancas pero no decirlo que es la adquisición de valores normas y hábitos éticos y aquí es donde digo dos palabras con respecto a lo que ha sido el programa de Ibercaja de este año pasado que significa familia y colegio un aplauso sonoro a esa iniciativa porque o se institucionaliza esa relación o la base de los hábitos éticos está muerta y está muerta porque no hacemos institucionalizado el que no haya un divorcio entre lo que enseña mamá y papá en el colegio o los abuelitos en su casa y lo que se enseña en el colegio cuando los valores no se compatibilizan eso es una tontería lo que ha dicho el maestro no sabéis el daño profundo que un niño tiene eso pero es que además es posible que tenga razón la familia para decir eso porque ha dicho una tontería allí y eso es al contrario lo que no podemos es no institucionalizarlo ese es un cambio importante por eso esta avanzadilla que me encantó cuando lo veí institucionalizarlo quiere decir la responsabilidad de padres y madres no que vengan cuando hay un problema al colegio o cuando un maestro tiene que algo que decir no sino que se base fundamentalmente en que una o dos veces por semana se instrumentalice el que qué digo yo qué dices tú qué valores qué normas en definitiva qué contexto cultural compartimos para hacer en la educación una cosa sólida un solo eje no dividido esa es una base fundamental en cualquier caso os decía que no puedo entrar en lo de 0 a 3 años que debéis saber y muchos ya lo sabéis me consta que los niños no tienen memoria consciente los niños de 0 a 3 años incluso al de los 3 años opera inconscientemente no es que no guarde memoria lo que no tiene es memoria explícita episodica consciente tiene otras memorias sobre todo la inconsciente que es lo que hace que se exprese como fobia un niño que con 3 años o con 2 tiene miedo a entrar en una habitación oscura se puede interpretar psicoanalíticamente de muchas maneras pero lo que es más básico es que posiblemente haya tenido cualquier experiencia que la oscuridad representa temor nunca se va a poder transformar un proceso inconsciente fóbico en consciente nunca lo que no quiere decir que no se pueda curar es decir que se instrumente de sensibilización psicológica que existe pero no transformarlo en consciente y que el niño algún día diga si es que me ocurrió tal cosa no nunca eso debemos saberlo y a partir de los 3 y medio aproximadamente empezamos a tener esa memoria consciente esa memoria de decir yo vi mamá ayer en tal sitio y mamá me estaba contando esto o papá hizo o lo otro lo demás allá eso en el contexto de ir muy despacio en cuanto a valores y normas es trascendente y lo es porque me llevaría mucho tiempo para mí por lo menos decirlo que para mí son valores valores significa en esa instrumentación ladrillo a ladrillo construir valores normas y que están especificados desde la puntualidad hasta la autosuficiencia en un largo protocolo que hay que repetir constantemente en el colegio vehiculizado dado todo lo que es el directorio por la instrucción debemos canalizarlo por la educación y la educación es eso valores normas y hábitos éticos que hay que construir desde el mismísimo nacimiento o nunca lo lograremos después porque construiremos un falso edificio si queremos hacerlo a partir de cierta edad sin previamente haber construido desde el nacimiento la base fundamental a cada edad y solo me quedo con eso porque la verdad es que en la primaria y desde luego en la ESO y ya eventualmente en el bachillerato o no es cuando si partimos desde eso que son lo básico en un niño incluso a nivel inconsciente de tres años pues se construye día a día repetición tras repetición año a año los conceptos que cuando se llega a la alta filosofía son abstractos pero que pueden y deben ser elementales como la libertad lo que significa la dignidad lo que significa la igualdad o la nobleza o la justicia o la verdad o la belleza o la felicidad y si me apuráis lo que es el placer y su significado profundo lo que es el castigo lo que es el dolor lo que es el sufrimiento y lo que es el propio significado para el ser humano de la muerte vivimos en una sociedad que escamoteamos su valor y que hacemos con ello falsear una realidad que no vea el niño que se muere el abuelo que no vea el niño que el niño tiene que ver como muere el abuelo si es importante porque lo es porque no existiría nunca un sentido de la vida si no entendemos que nos morimos y si me apuráis en la cultura actual para siempre en este mundo en que estamos y eso conforma parte de lo que somos y una nueva estructura de la ética no lo que nos pueden enseñar de un libro sagrado nada más porque eso apura mucho el conocimiento el conocimiento naz de darnos cuenta del valor real que tiene morir para darle valor auténtico no solo a la vida sino al reconocimiento de que el otro es exactamente lo mismo que tú como se ha dicho aquí con la inclusión del colegio con la diversidad enorme que existe todos tenemos ese derecho a la dignidad y ese derecho bien entendido a la igualdad y eso hay que calarlo inconscientemente si no, no vale si no seguimos haciendo esa libertad que significa fundamentalmente hacer lo que a mí me dé la gana eso es trascendente eso es lo que tiene que cambiar andamos bien de tiempo bien vosotros me hacéis una señal porque yo a veces me meto tanto en el tema que hay que hablar de la emoción tenemos que hablar de la emoción porque yo sostengo que es digamos la estación central productora de energía que alimenta todo el funcionamiento cerebral la energía es yo digo sé que a veces soy repetido porque los los foros cambian pero es verdad para mí es la energía neuronal que mueve el mundo la emoción en sus más básicos conceptualizaciones pues viene incluso en la etimología de la palabra emotio motionis que significa movimiento hacia afuera significa y es los mecanismos inconscientes lo he barruntado al principio ahora yo lo digo como sentencia los mecanismos inconscientes que nos hacen y nos permiten sobrevivir y comunicarnos con los demás a la velocidad del rayo la emoción es la continuación de los reflejos que todos sabéis lo que es algo codificado y firme en el tiempo entre el depredador o el alimento cogerlo y retirar y retirarte en el ecosistema en que vive cualquier bicho es tenerlo presente en que ese tiempo es el de la supervivencia con el tiempo y el desarrollo lo que hemos podido ver es que han aflorado lo que llamamos reflejos o no reflejos sino reacciones emocionales que dan ya no un tiempo fijo y marcado entre el depredador y el depredado sino flexibilidad para poder adaptarnos a esas mismas situaciones y eso en definitiva es casi siempre hacer algo con el menor tiempo posible fijaos ante cualquier situación como pudiera ser que aparezca un bicho dispuesto a comernos aquí nosotros tendríamos tres reacciones posibles que van más allá de los reflejos una es luchar contra aquello para mantenernos vivos dos huir de aquello por si podemos escapar y tres escondernos para si no nos ve fight, flight, fright las tres F sindrómicas de lo que es la reacción emocional esa reacción emocional es compartida por todos los mamíferos desde que nacimos como mamíferos sea un ratoncito o sea el elefante o sea el chimpancé y nos incluye a nosotros reaccionamos igual y eso es porque en parte todos procedemos del mismo origen evolutivo ¿sabéis cuando nacieron las emociones? nacieron con los mamíferos propiamente hace doscientos cincuenta millones de años ¿sabéis que tiene nuestra especie? ciento cincuenta mil años doscientos cincuenta millones de años y ciento cincuenta mil años tenemos esa emoción ahí y por eso somos seres emocionales luego un poquito racionales un poquito nada más por eso no tenía razón Aristóteles emoción por un lado y racionalidad por otro señor Aristóteles usted no tenía ni idea de lo que es el cerebro el cerebro funciona sobre la siguiente base muy sintética lo sensorial nos da información del mundo en que vivimos esa información enormemente compleja es procesada en las áreas de la corteza cerebral correspondientes como ejemplo nada más la visión en donde veo la forma veo el color veo el movimiento veo la profundidad veo el contexto de lo que en donde se encuentra todo eso son procesos procesos independientes que mi retina individualiza y analiza y lo lleva a un sitio donde se pone junto conformando lo que yo veo como unidad y no como forma ni color ni profundidad ni nada de ello y eso cuando se ha conformado lo que veo sea la silla es a cierto nivel como es la corteza inferotemporal aséptico de colorido emocional no significa nada y estoy viendo la silla a ese nivel de análisis que digo no significa nada el significado de la silla que significa para qué sirve y para qué hemos hecho y qué significa o la hembra o el macho o en definitiva el alimento o en definitiva el mundo que nos mantiene vivos es cuando esa información entra a lo que se conoce como cerebro límbico cerebro emocional que es como si un hombrecillo estuviese allí estampillando a todo lo que entra sensorialmente sea visión gusto olfato ya lo he repetido antes que es bueno malo aceptable rechazable produce miedo produce dolor ese significado del mundo no lo tiene el mundo lo tengo yo con mi cerebro porque imprimo a lo sensorial ese significado que es lo que me hace poder sobrevivir si lo aprendo bien que es atacando corriendo o escondiéndome en definitiva es esa pero lo último y más actual y que todavía no cala es darnos cuenta que la construcción de lo cognitivo es decir de los conceptos de las ideas de los abstractos con los que construimos el conocimiento vienen impregnados ya de emoción todo lo que es el sistema límbico de lo que acabo de ver y que tiene un significado emocional a nivel de ese sistema límbico que es casi al nivel que llegan casi todos los animales en nosotros con 780 grados de corteza cerebral eso llega allí arriba y se construyen las ideas pero es con eso que llega además primero la parafernalia capaz de construir las ideas que sería complejísimo sino que lo que lo construye es con elementos o perceptos que ya tienen un significado emocional en definitiva los más altos pensamientos como decía Wilson existen matemáticos existen estructuras matemáticas puras pero no cerebros puros que las construyan los cerebros lo que somos tienen el contenido o el sustrato emocional y eso es trascendente eso es ahora sí muy importante por eso no o yo me atrevo a decir que no hay razón sin emoción ni hay pensamiento realmente que pueda ser coherente sin que pueda estar sin que no esté alimentado por el calor de la emoción es más yo me atrevo siempre públicamente desde lo más alto nivel intelectual hasta quienes me quieren escuchar los procesos mentales sin emoción no están bien ensamblados y coherentes están deshilachados ni tampoco hay decisiones acertadas que son todas decisiones inconscientes cuando decidimos algo casi siempre lo hacemos sobre un barómetro eso es para temperatura un termómetro tampoco un medidor que nos hace ver inconscientemente el valor placentero de aquello que tenemos que decidir valor para nosotros esa es la ignición que posteriormente la cognición perfila pero la primera impronta este me cae mal la primera impronta hay muchos experimentos que lo demuestran solamente me dediqué a una conferencia hace cuatro días en el Consejo General del Poder Judicial porque ahora está la jurisprudencia muy seriamente preocupada de la capacidad que tenemos hoy de poder ir explicando qué es lo que hace que se modifiquen en los testigos por un contenido emocional no enfermo un contenido emocional y se difumine la realidad de lo que aportan a la hora de un juicio muy serio y esto es trascendente lo es porque estamos entrando en eso en tratar de explicar más allá de la pura percepción lo que significa nuestro conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro y tampoco hay procesos de aprendizaje y memoria sin emoción acaso es extraño si yo os digo que lo que mejor recordamos todos por lo menos en memoria explícita consciente episodica aquello que ha tenido un contenido emocional bueno o malo lo malo también sirve pero ya ahora y en este momento en la selva y además se olvida pronto lo que permanece es realmente y ahí es donde los otros sostengo yo aprender y memorizar hay que hacerlo con la pedagogía de la alegría nunca con el miedo no sirve no cala con la alegría cala casi para siempre nunca para siempre no hay ninguna memoria en nuestro cerebro que sea para siempre hasta las más fieles de cuando tuviste tu primera experiencia sexual significativa es que me acuerdo hasta el hasta el vaya eso cambia constantemente cuando a alguien se lo cuentas o tú mismo lo rememoras cambia y sería muy largo indicaros por qué porque el cambio es lo que te adapta a los recuerdos que tienes para estar constantemente con valor ante la supervivencia si guardas memoria de lo que pasó hace 50 años estás listo el propio cerebro cerebro cambia constantemente para que si hay algo nuevo relacionado con eso estés adaptado y puedas seguir vivo y en definitiva el final de todo ello es también algo importante y son los sentimientos todos confundimos muchos emoción con sentimiento es que estaba emocionado sí estaba con un sentimiento emoción es siempre inconsciente no lo dudéis en ningún foro algo que diga emoción inconsciente el sentimiento es la conciencia de una emoción entre el ratoncito y el elefante que os decía antes ante el león o ante una fiera y nosotros es el mismo os lo dije ¿qué reacción es esa? la que tienes como miedo la diferencia entre cualquiera incluido el chimpancé y nosotros es que nosotros sabemos que tenemos miedo el ratoncito no y eso para audiencias de vuestro nivel no harías falta explicarlo más pero eso a veces en otras audiencias es lo que me hace de nuevo cuando me doy en Madrid yo corro mucho por la de esa de la villa y a veces pues también ando me gusta más correr correr hora hora y media me gusta las mejores ideas siempre salen así o como decía aquel en la ducha a mí me salen corriendo y lo que digo es sobre esto que en una ocasión muchas pues vas por la de esa de la villa y recuerdo esta anécdota una señora chuchito te tiro la pelota tráemela va chuchito y le trae la pelota chuchito ponte de pie y muchísimas cosas y yo de nuevo muy educadamente señora usted cree realmente que chuchito le entiende y de nuevo como la madre con el niño se vuelve llamándome idiota sin llamarme porque se quede usted es idiota no lo dice pero no ve usted que le digo que coja la pelota o que no sé qué o que no sé cien mil cosas lo hace vuelve sonríe de satisfacción cuando yo le toco la cabecilla diciendo muy bien chuchito como que me pregunta usted si lo entiende o no deja de entender digo yo yo ahí sí que no yo ya no yo ya digo muchísimas gracias que tenga un buen día y ya me voy ¿cómo le voy a decir a la señora su chuchito no entiende nada? el chuchito lo que le ocurre es que tiene un cerebro límbico para la olfación que es espectacular nosotros tenemos ya en tan en receso nuestra olfación que al lado del perro no olemos nada un perro tiene millones de recedores olfativos tanto que en una época no hace mucho se utilizaron para detectar en orina células con cáncer de vejiga en la Mayo Clinic en Estados Unidos como un este selectivo de ser capaz eso no se hace ya pero como experiencia se hizo la capacidad que tienen de oler hasta de nuestros de nuestros olores personales identificados cada uno y dónde y en qué momento y a lo largo del día o de la vida han podido expresar qué olor un perro lo detecta perfectamente pero no sólo eso fundamentalmente en relación a lo de chuchito es que nosotros somos capaces de detectar unos 15.000 hercios de frecuencia auditiva un perro alcanza 50.000 es decir cualquier ruido con que le des el significado sólo por aquello de levantar un poco la mano y lo añade a la pelotita lo asocia y es capaz de estar pero no sabe ni qué pelotita ni sabe nada esa es una realidad que está ahí y eso es importante saberlo porque sin poder extendernos que ya algún día me invitas que hace el cerebro del perro en relación a nosotros pues se acerca a entender que hemos convivido con los perros 38.000 años cuando todavía estaba el sapiens neandertalensis vivo aquí abajo en Portugal en Gibraltar 38.000 años que quiere decir que ha aprendido del ser humano más que tú en el contexto de lo que es inconsciente relacionando lo que os acabo de decir de modo que si me he extendido me excusáis pero es únicamente para deciros realmente que los sentimientos son sólo humanos por lo menos en plenitud y a qué llegan esos sentimientos pues a darnos cuenta de tantas cosas como por ejemplo poniendo yo y no debiera hacerlo pero es la única manera que ahora mismo me siento para hacer que es en mi ejemplo lo que significa la apreciación de la belleza el darme cuenta de lo que puede significar contemplar el David de Miguel Ángel cinco toneladas de mármol de Carrara construidas de forma tan espectacularmente bella y qué es lo que hice yo escapándome a Florencia cuando lo pusieron en la academia dos o tres horas sin que lo notara nadie en mi laboratorio y regresar pues simplemente me impulsó a querer ver aquello de esa manera que lo estuve viendo y empiezas a mirar y te das cuenta lo que es la posición la proporción la simetría el placer el conocimiento esos ingredientes aristotélicos de la belleza y lo que ella canta añadió con el placer y lo que con el conocimiento y cognitivismo hoy podemos estructurar acerca de lo que es la belleza o cuando escucho la novena sinfonía de Beethoven no como tal sinfonía que sí por supuesto que sí la parte coral que te hace como en mi caso aprenderla en alemán cantarla en alemán aunque sea solo para ti aunque os digo que yo canté en alemán en Donaui Schengen en Alemania no me echaron tomates pero allí gracias al gobierno alemán aprendí lo poquito que sé que ya se me ha olvidado todo pero en fin es verdad pero en fin fueron tiempos que tal en definitiva escuchar la coral es que te transporta a mí me transporta me hace me hace deshacerme en algo que no puedo explicar eso es un sentimiento profundo el que me hace aprovechar el que me hace tomar conciencia de la belleza que aquello encierra como tanto pensado haber dicho los sentimientos nos han llevado a darnos cuenta que más allá de la inmediatez de comer, beber copular frío ante el calor calor ante el frío o sueño cuando tenemos necesidad de él está esa otra cosa que llamamos belleza para la que muchos en el mundo han dicho solo por escuchar la novena sinfonía de Beethoven en la parte coral ha valido la pena vivirlo y yo honradamente lo siento así ¿me dais diez minutos diez minutos más o cortamos aquí? ¿aguantamos? bueno pues os lo agradezco mucho porque tímidamente estabais ahí que si, si, que si y yo lo que no puedo hacer es abusar en absoluto y eso es llevarnos la emoción a la instrucción y a la educación muy corto porque lo voy a hacer corto pero es y refiere a lo que significa por ejemplo la curiosidad para mí en la clase no puede haber maestro que pueda pretender enseñar algo sin que lo transforme en algo curioso en algo diferente en algo nuevo en algo rompedor del ambiente un maestro soso nunca enseñará bien ni podrá enseñar bien maestro haz curioso lo que enseñas yo siempre he puesto como ejemplo y que se ha convertido en un meme en el mundo o por lo menos en América y toda Europa que me he pateado en las sedes del Instituto Cervantes hablando de todo esto es pues que si yo estuviese aquí y algunos me estáis prestando atención pensad por un segundo que saliese una jirafa por ahí y se pasea y desaparece por allí pregunta ¿estaríais todos o los que estabais prestándome atención siguiendo prestándome atención? decididamente no ni uno por desgracia mía pero ni uno ¿por qué? porque eso es interesante eso es curioso eso es lo que contaréis hasta que os moráis de viejecitos a todo el mundo en una conferencia el profesor Mora era interesante en fin lo que dijo pero apareció una jirafa que eso es lo que hay que hacer para enseñar ¿y sabéis por qué? porque lo curioso abre automáticamente las ventanas de la atención ¿hace falta que yo os dijera a todos mirar qué jirafa hay no vuestro foco atencional sería el de la jirafa de ahí lo importante que significa empezar una clase todos los días eso en parte hay una lista en mi libro neuroeducación y perdón por la por la propaganda pero es así algo rompedor algo diferente algo que puede ser una anécdota algo que puede en definitiva para poder captar la atención una vez que has captado el inicio de la atención es posible mantenerla con lo que os diré a continuación a raíz de la atención la atención perdón sí a raíz de la atención porque la curiosidad yo no creo que tuviera que añadir nada más solamente esto porque es trascendente no podría haber una universidad sin profesores curiosos porque la esencia de una buena universidad es la investigación científica estas privadas que tal y que cual que solamente enseñan lo que viene el del libro eso no es una universidad una universidad es la que crea el conocimiento nuevo la que nos hace avanzar y eso es trascendente darnos cuenta de ello a eso de hecho un grande de la neurociencia de mi universidad el profesor Charles Sherrington decía que era la curiosidad sagrada la del investigador capaz de estar horas y horas y horas delante de algo nuevo como es modesto ejemplo aparte viendo en el tiempo en que era difícil mantener el disparo de una sola neurona de los 80 a 100 mil millones que tiene el cerebro y verla modular desde el mono teniendo hambre hasta que pasó a la saciedad esa transformación emocional la ha estudiado algunos que conocéis a quien está hablando publicada además en la más prestigiosa revista del mundo Science y eso que es lo que ha hecho pues que hayas estado a lo mejor una noche buena sin darte cuenta que eran las 12 de la noche y a lo mejor recibir una llamada de alguien femenina que te dice hola ¿cómo estás? ah pues mucho por Dios que es noche buena no te preocupes y eso no es que estoy escribiendo un papel un papel dice sí estoy pidiendo el divorcio ¿qué es la atención? y estamos terminando es el proceso necesario para el aprendizaje y la memoria de lo que requerimos para el estudio eso es más que evidente pero eso es un gran capítulo que es muy complejo yo no voy a deciros que es la atención es muy complicado pero sí voy a deciros que hay circuitos y redes neuronales que codifican para distintos tipos de atención que por lo menos salir de aquí sabiéndolo puede ser interesante el foco atencional el que hemos dicho que se abre con la curiosidad puede ser un foco que es el que simplemente desde estar dormido a estar despierto ya prestas atención pero nada más levantado sin tu cafetito tu té o tu que te alivia y hay un bicho acostado al pie de tu cama y ni te enteras eso es una atención base otras redes neuronales distintas en algunos puntos son idénticas tenemos lo que se llama la atención de alerta cuando sales a la calle y hay un bicho que intenta morderte ese foco de alerta es tu supervivencia eso es un foco atencional distinto como lo hay el foco atencional orientativo cuando vas a esperar a alguien en un autobús en un metro o en un aeropuerto o en el tren en menos de unos segundos si no hay más de 100 personas hay estudios que te hacen ver perfectamente entre tanta cara e identificarla eso requiere redes especiales como son la memoria y la atención ejecutiva la del estudio que no podemos entrar de ella la que requerimos para lo que estamos hablando aquí en educación o la que es la educación holística la creativa esa es fantástica porque es inconsciente cuando tanto genio ha estado con pensamiento crítico y analítico como por ejemplo en este caso con el rey Herón fue Arquímedes que le dijo lo de la corona y que creía que estaba la corona contaminada o por lo menos que le habían engañado del oro que había entregado y le habían quitado para ponerle plata y le pidió al rey que eso se lo solucionaba a él en horas y le dijo no, no se puede tocar la corona tienes que decírmelo sin raspar sin nada y que es lo que ocurrió después de darle un mes a la pelota y venga como elemento que era capaz de haber tenido ya 300 inventos lo que hizo fue simplemente pasó el tiempo y lo olvidó y pasó un mes y pasó dos, tres meses lo olvidó no su cerebro fundamentalmente el derecho estuvo holísticamente dándole pelotas y pelotas y pelotas y pelotas al tema sin saber por qué lo mismo le pasó a a a que quile y lo mismo pues a Poincaré subiendo el autobús con lo del cálculo infinitesimal que llegas a un punto en la deducción tropiezas no puedes continuar y lo olvidas y cuando subió al autobús se describe muy bien la anécdota porque estaba estaba así ante el conductor y dice ¡eso es! y lo miro el conductor y dice ¿eso qué es? ¿qué? este tío está loco déjelo se va usted a bajar mejor, mejor baje usted del autobús porque dios mío qué loco voy a montarme lo de lo de lo de lo de Arquímedes fue tan simple como lo sabéis que cuando se metió en una poza de agua y vio el volumen que desplazaba su cuerpo dice si el volumen del oro en un peso idéntico es distinto al de la plata ya lo tengo ya lo tengo y salió corriendo en pelota y dice ¡Eureka! Eureka! todo eso está descrito por nada menos que por por Vitruvio el gran arquitecto romano hace eso ya 2200 años muy bien escrito si tenéis curiosidad de verlo en cualquier caso es el tipo de que queremos de pensamiento creativo el pensamiento que decimos que es o la atención holística en este contexto y finalmente el problema grave que tenemos con la atención digital y con internet el rápido movimiento de decir de aquí a allí de allí a aquí de aquí a allí vemos que está interfiriendo con la atención ejecutiva y ese es un problema que estamos viendo que es grave y mínimamente lo de los tiempos atencionales ¿qué son los tiempos atencionales? la capacidad máxima de focalizarte en lo que te están contando en tiempo para que tengas el máximo de rendimiento eso se ha podido ver en tests en estudiantes muy bien y efectivamente el máximo de tiempo que tenéis capaz o sois capaces de mantener full completa atención de la que si se os pregunta en ese tiempo podéis responder casi con el 97% de seguridad de lo que habéis oído son de 10-15 minutos a veces 20 y desde luego hay unos cuantos casos que hasta 40 pero el pico en esa curva de Gauss está prácticamente en los 10-20 minutos lo máximo que se puede mantener esa atención dicho eso claro aquí estamos ya digo terminando estaríais todos pensando oye tú tú eres no eres un conferenciante tú eres un Berzas si sabes que eran 10 minutos como los más has mantenido aquí una hora os habéis reído de vez en cuando mientras yo os he estado contando mi historia sí pues se ha podido demostrar que en esos 10 minutos 15-20 en los estudiantes universitarios en los niños en su un ser humano baja con el tiempo baja baja si cuando han pasado esos 15 minutos hacéis reír a la audiencia contáis una anécdota rompéis el esquema de lo que es el contenido seriado de una clase en una universidad y contáis ya digo una anécdota un tal romper la atención sube de tal manera que de nuevo cuando empezáis otra vez con el discurso programático académico se recoge otros 10-15 minutos 20 minutos y así sucesivamente y ese es el truquete que utilizamos algunos para poder mantener una atención cuando es una conferencia de una hora o como en un estudiante de medicina es desde las 7 de la es desde las 8 de la mañana hasta las 12 hasta las 2 de la tarde y en definitiva esto sí que es cambiable me refiero a que no es fijo los 10-15 minutos depende de qué uno de la curiosidad del tema dos de la capacidad docente que tenga el profesor tres del entrenamiento que tenga docente y discente en atender o dar clases y cuatro la edad biológica del individuo que no cronológica ello estudio muy interesante de personas de 70 años con capacidad casi como los del 18-20 muy escasitos es cierto pero los hay pero los hay lo que nos habla de que es edad biológica y no edad cronológica yo creo que ha sido suficiente os lo agradezco muchísimo y aquí quedamos y aquí yo creo que ha sido suficiente